Bueno, la verdad que hoy fue un día completamente distinto a los días anteriores. Si bien no hubo el movimiento de remesas de camiones que se esperaba, igualmente no hubo absolutamente ninguna demora al gobernador y para que la gente lo sepa, con los refuerzos que se llevaron adelante desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de seguridad, se trabajó absolutamente normal. Mañana seguramente con las remesas y viajes de camiones para el día que esperamos de mañana, va a haber más movimiento, está todo preparado el sistema, no puede ni debe haber demoras muy significativas, con lo cual el sistema ha funcionado y va a funcionar aún mejor el día de mañana, a pesar de que va a haber seguramente más afluencia de camiones. Aparte de ello, queremos aclarar, se dijo que hoy ocurrió una versión en la que algunos camioneros habían dicho que no pasaban a Jujuy porque se cobraba el control del test, lo que se hace es un control y lo que se cobra es el control sanitario, ya lo va a aclarar seguramente el Ministro de Salud, pero sin perjuicio de ello, lo que queremos decir es que Salta no hace testeo a los camioneros, salvo los sospechosos, que en ese caso no cobra, al igual que Jujuy. Aquellos casos sospechosos que deriven del tomado del estado febril, por ejemplo, de la persona que conduce el camión, pasan directamente como casos sospechosos y a partir de ahí no se cobra y se atiende a través del protocolo de salud. En los demás casos, lo único que hace Seguridad Vial es detener el camión, tomar el ingreso de los datos para hacer el seguimiento, el traqueo de ese camionero dentro de la provincia para poder localizarlo a la brevedad para el caso que diese positivo. Y en este sentido, ese control sanitario se cobra porque se hace. En ninguna provincia del país se está llevando adelante este testeo a los camiones, por lo tanto, obviamente, no hay cobro. Nosotros entendemos que el servicio que se le presta y la situación sanitaria y lo más importante, que es la salud pública en la provincia de Jujuy, tiene que llevar acompañado este testeo y este control y el cobro es necesario para poder sostenerlo. Lo único que se cobra es exactamente el control sanitario para afrontar el costo de los TED, que son, por otra parte, TED que son importados y que tienen un costo determinado. Así que, en este sentido, queríamos aclararlo porque hoy surgió la versión de que en otras provincias no se cobraba, incluso que en la provincia de Salta no se cobraba. En Salta se hace pura y exclusivamente y únicamente la persona que da con posibles casos sospechosos. En ese sentido, se hace el test y se lo hace gratuitamente, al igual que en la provincia de Jujuy. Luego, a todos los demás camiones que ingresan a la provincia de Jujuy, se le hace el test, se le hace el control y se lleva adelante el protocolo correspondiente para el caso que sea un caso sospechoso. Muchas gracias.